Bueno, muchas gracias por haber venido a esta concentración en la que estamos denunciando el ataque frontal contra la escolaría que supone para nosotros la sentencia del juicio Bateragune. Creemos que tiene como objetivo fundamental este juicio, así como otros muchos que se han celebrado, que se están celebrando y que desgraciadamente van a seguir celebrándose, el futuro de esta escolaría y los pasos que se están dando en estos momentos por parte sobre todo de la izquierda a Berchale, entre los que estamos los de Bildu a Mayur y queremos incluir expresamente Aralar que se une a esta concentración. Esta decisión del Supremo supone una demostración de fuerza por su parte contra los cambios profundos que está habiendo en la escolaría para llegar a un escenario político nuevo. Supone asimismo una respuesta en clave de represión contra los pasos que se están dando por parte de la mayor parte de la ciudadanía vasca a favor de un escenario político donde primen la paz, la justicia, la libertad y todos los derechos, tanto individuales como políticos, incluido el derecho de autodeterminación. Queremos que se garantice, exigimos que se garantice la defensa de todos los derechos, la igualdad de oportunidades y de condiciones políticas y de todos los proyectos políticos, así como la libertad de organización y de participación política. Y en este sentido, esta decisión del Supremo no hace más que retrasar un escenario de paz, no supone más que un ataque injustificado e injustificable a este deseo de normalización democrática a que aspira la sociedad vasca.